La persuasión ha devenido herramienta imprescindible para el enfrentamiento a las ilegalidades. El Cuerpo de Inspectores de la Dirección Integral de Supervisión intensifica el control desde el ejercicio de sus funciones, a destacar el protagonismo de los lugareños liderados por el presidente del Consejo Popular, quienes demandan sean cumplidas las regulaciones que norman los precios. Las precios están al fiel, lo que no están es los empleados, que tienen que ver eso y que los inspectores, que se pongan un par de pehuelos para que vean las dificultades que están pasando aquí. Es organizado, pero todas las veces no es así, a veces se ponen broncas y todo. Como no, los precios, la calabaza está a 15 pesos, el ají pimiento está a 60. Yo puedo apreciar que tienen menor precio que en otros lugares, aquí mismo en la feria, ¿qué se debe? Que yo soy productor y esta mercancía es mía, no soy un revendedor, yo le pongo el precio ajustable a la población y que le puedan llegar y que me den mi ganancia. La feria agropecuaria de fin de semana se descentraliza para llegar a los barrios de Cienfuegos. El abastecimiento en la barrera corre a cargo del municipio de Cruces. Yo creo que son parte de la comunicación, que uno tenga con los compañeros que te brindan un servicio. No te digo que al principio hubo que trabajar mucho, por las mismas distorsiones que tiene, por ejemplo, digamos un sistema de control desde el surco hasta la tarima, como digo yo. Y a veces ellos nos decían, bueno, el campesino nos vende hasta el precio, y entonces si vendemos aquí en menos precio, perdemos. Y eso lo fuimos conversando y el control popular también nos ayuda mucho, porque las personas cuando ven algo malo te lo dicen y nosotros tenemos que dar una respuesta. Válido el control popular en defensa de los derechos como consumidores, tan necesarios para proveer el sustento diario. Fran Loza, Notisur.